Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Ahora sí se la regresaron a Xochitl Galvez, la demandan penalmente. El diputado Gerardo Fernández Noroña asistió para pues hacer lo mismo que hacía Xochitl Galvez de denunciar, pero esta vez sí van sobre de ella, amigos. Aquí vamos a escuchar cómo la tundieron, pero antes de ver este video los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra. Siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente, la fuerza del movimiento es la unidad. ¡Vamos, presente, un juego! ¡Que viva la puerta de transformación! ¡Que viva! ¡Que viva la puerta de transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 30 de marzo del 2024 y toma, la Noroña le da una cucharada de su propia medicina a Xochitl Galvez. Ya ven que es la señora botarga de las demandas, de las denuncias que ha puesto más de 20 y ninguna ha procedido porque pues todo es puro circo, maroma y teatro. Darle a tole con el dedo a sus Xochitl Chicles que pues la siguen como borregos y no se dan cuenta de la realidad. Aquí el diputado Gerardo Fernández Noroña salió a denunciarla penalmente y ¿qué creen amigos? Sí va a proceder, se le van a ir encima a Xochitl Galvez por todo esto que está haciendo. Aquí vamos a escuchar cómo y aquí vamos a ver cómo quedó completamente exhibida y ridiculizada ante estas instancias. Vamos a escuchar aquí lo que dijo el diputado. Muy buenas tardes. Como anunciamos en la sesión del Consejo General del INE, estamos presentando una solicitud, una solicitud para que el órgano electoral proceda, si así lo considera, penalmente yo creo que procede, nosotros creemos que procede, contra Berta Xochitl Galvez Ruiz. El hecho es un hecho sin precedente, inédito, muy grave, que es el uso del logotipo del INE como si estuviera emitiendo los mensajes que hemos mostrado, que tienen que ver con los programas sociales. Como Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz no tiene credibilidad porque dijo que iba a quitar los programas sociales y luego se retractó y dijo que siempre se iban a quedar. No le cree nadie y entonces se firmó con sangre y siguen sin creerle. Entonces ella pretende que quede fuera el debate sobre los programas sociales, que es una política pública impulsada por nuestro gobierno y que además en esta segunda etapa, que estamos seguros vamos a ganar, se fortalece esta iniciativa. Ella pretende que esto esté fuera del debate y que además le crean que si ella ganase, que eso no va a suceder, pero si ella ganase, los programas continuarían. Nadie puede garantizar que los programas continúen, que no sea el pueblo mismo, porque el INE, si la candidata dice que va a cumplir y luego no cumple, como es el caso de Berta Xochitl Galvez Ruiz, pues no hay manera que el INE obligue. Ya vimos cómo la alianza del PRI-PAN-PRD cuando gobernaron el país, pues echaron atrás todos los derechos y garantías constitucionales. Que la derecha en el debate se haga que no entiende, tergiverse, amenace, me emplace a denunciar penalmente. Nosotros dijimos, vamos a solicitarle al INE, el INE es el afectado, es el emblema del órgano electoral que está utilizando. A ver, ¿qué pasaría si nosotros usamos el emblema del PRD, mandando un mensaje que le sugerimos a la dirección del PRD, le diga a sus militantes que ya no apoyen a Berta Xochitl Galvez Ruiz, sino que apoyen a Claudia Zembopado? ¿Qué pasaría que nosotros usáramos ese emblema? Como una sugerencia, pidiéndole una reunión a la dirección del PRD, o del PRI o del PAN, y diciendo, no, no, yo no estoy usando el logotipo, yo solo le hice una sugerencia a esa dirección, pido reunirme con ellos porque quiero convencerlos de que la mejor opción es Claudia Zembopado. No dirían, no te pases de listo. Dirían, estás usando nuestros logotipos para hacer campaña a favor de tu candidata y estás haciendo un uso perverso y torcido. Pero si además los dirigentes de esos partidos nos conminaran de manera gentil, como lo hizo la presidenta del Consejo General, Guadalupe Tadej, a que lo retirara de sus redes, y no le dio la gana a Berta Xochitl Galvez Ruiz, apenas hace un par de horas lo hizo. Está actuando con perversidad, ahora sigue con alevosidad y ventaja. Entonces, la solicitud, les vamos a dar una copia, este es el acusé recibo, lo que está solicitando es que no quede solo en la parte administrativa, nos vayan a salir como con la coacción del voto, porque no la vieron, y ahora no nos van a decir que no ven la utilización del emblema del INE en una campaña a favor de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Pues eso es lo que, en esencia... ¿Espera que se le dé celeridad como lo que decía hace rato ahí en la sesión? No, no lo espero, solo que lo vayan a rechazar. Si lo van a rechazar, mañana mismo ya nos dicen, no, fíjate que no procede penalmente. Si van a actuar, entonces a lo mejor el 3 de junio ya están empezando a caminar para proceder en contra de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Entonces, es muy lamentable que algunas personas que encabezan consejerías electorales estén actuando de manera facciosa, estén protegiendo a la derecha, estén respondiendo a esos intereses. Reitero, ¿qué pasaría si uso el emblema del PRI, del PAN o del PRD, llamando a su militancia a apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo como una sugerencia a la dirección de ese partido? No, no, me demandarían penalmente por el uso de un emblema que no es el nuestro, el del INE, ni siquiera el de un partido, el del INE. Solo Guadalupe Tadej, presidente, consejera y Carla Humphrey reaccionaron con firmeza. Alguien más comentó, no me acuerdo ahora quién. Los demás han guardado un cómplice silencio, validando las majaderías de la representación del PRI, del PAN y del PRD, que dicen que no pasa nada, que eso que hicieron ya se llevaron, pero aquí están. Aquí están las capturas de las redes. Ahí está el emblema del INE. Ah, pues esto se ve mejor. Este podría pasar, si alguien quiere que puedas perder los programas sociales, denuncia, ese podría ser. Pero estos otros, los programas sociales no pertenecen a ningún partido INE, pero además diseñado por Berta Xochitl Galvez Ruiz, ningún partido puede quitarte los programas sociales, ellos sí podrían quitárselos, si ganan se los quitarían. El PRI, el PAN y el PRD. Gane quien gane, los programas sociales se quedarán. Eso quién, o sea, cómo lo va a garantizar el INE. Berta Xochitl Galvez Ruiz quiere que le hagan la tarea y usa el logotipo del INE, es gravísimo. Es gravísimo. Pues bueno, amigos, ya escucharon ustedes cómo el diputado Noroña sí fue a denunciar a Xochitl Galvez por estar usando el logotipo del INE para querer engañar a los Xochitl chicles y a las personas que creen en estos movimientos nefastos, mentirosos, que por décadas han traicionado a los mexicanos. Pues hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like, eso es muy importante, y nos vemos hasta la próxima.